Y estamos con José Tello, experto en temas electorales. José, ¿cómo estás? Muy buenas noches ante todo. ¿Qué tal, Omar? Un gusto. A ver, José, para tenerlo claro, ya han empezado a activarse algunas restricciones naturales en época electoral. Te pediría que detallemos la primera. No podemos hablar de encuestas. Nada de encuestas en los medios de comunicación. Hasta una semana antes de la elección, y eso fue ayer, domingo, la 23.59, se podían publicar encuestas. A partir de las 00 horas de hoy, ya no. Y aquí hay que tener en cuenta algo que es importante. Estamos ante una norma anacrónica, porque eso, obviamente, recoge el espíritu de la Ley Orgánica de Elecciones en los años 90. Es una ley de desarrollo constitucional de la Constitución del 93, dada en el año 97. En consecuencia, transcurrido más de 25 años, evidentemente, esta norma merece una revisión. ¿Por qué? Porque actualmente la información se puede pedir en el extranjero sin ningún problema, en el país de restricciones, y se puede tener, por ejemplo, una lectura de cómo va la elección metropolitana. Y allá se pueden publicar y, evidentemente, como todo ahora es ciberespacio, eso en tiempo real estaría acá también difundiéndose. Pero, por otro lado, hay un detalle que también es complicado. Nos restringe a nosotros, como ciudadanos, la posibilidad de tener un voto estratégico. Es decir, por ejemplo, conocer, digamos, sin exagerar, 48 horas antes de la elección, un resultado, como va la tendencia, la intención de voto, podría ayudarnos a tener, por ejemplo, más claridad y que, digamos, el voto indeciso se movilice hacia una determinada candidatura o los votos de aquellas candidaturas que no prenden también se movilicen a determinadas candidaturas. Sobre todo, José, por ese punto, ¿no? Por el hecho de que en esta elección en particular para la municipalidad del Lima, al menos, vemos que en los primeros tres lugares hay un resultado muy apretado de lo que hemos visto las dos encuestas que se publicaron ayer, domingo, de Ipsos y de CPI. Fragmentación y, además, también bajo nivel de legitimidad, porque vamos a tener probablemente un alcalde o alcaldesa, eso se ve en las urnas, que va a llegar, pues, con 20%, o menos del 30%, 40%. Y lo ideal es que este voto estratégico genere, pues, una aglomeración tras una determinada candidatura o determinadas candidaturas y genere mayor concentración de votación. Ahora, esto acá lo vemos en la elección municipal, pero, por ejemplo, en la elección general, en la presidencial, eso incluso podría evitar hasta una segunda vuelta, si es que tú, por ejemplo, permites que el elector se comporte como, digamos, una estratega y tenga un voto estratégico por candidaturas que sean viables. Ahora, pero el principal problema no es que no se sepa la información, porque hay que ser claros, ¿no? Días antes, viernes, sábado, se difunden por las redes sociales, por WhatsApp, por Twitter, una serie de encuestas que van saliendo. Me imagino que el principal problema es la desinformación, de no saber qué encuesta es verdadera, qué información es verdadera y qué información es falsa. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque como estamos con este silencio en lo que es intención de voto, encuestas con intención de voto, evidentemente, pues, se presta a que circulen por ahí encuestas que están saliendo muchas, incluso hasta cuando luego el jurado. O sea, quién resultó ganador del debate, está circulando por todo el país. En realidad, en las redes se pueden hacer cosas que no se controlan. O sea, no hay capacidad, no solamente en Perú, en cualquier lugar del mundo, no hay capacidad de control. Entonces, el asunto es bastante complicado. Ahora, a ver, ¿qué otras restricciones empiezan a correr esta semana? Bueno, esta semana, tengan bien en cuenta los candidatos, hasta 48 horas antes de la elección, ya no pueden haber reuniones de carácter político. Eso es hasta las 23 y 59 de este jueves, que es el jueves 29. Entonces, ahí ya se termina todo lo que sea reuniones. Y 24 horas después, es decir, a las 23 y 59 del día 30, ya no pueden hacer ningún tipo de propaganda, porque entramos en el verdadero silencio en cuanto al tema de propaganda política. Y eso también se ha determinado que vaya con el tema de las entrevistas y la exposición de los candidatos, que evidentemente, pues, ya queda para el mismo día de la elección, que como corresponde, pues, todos los medios de comunicación le hacen una cobertura, pues, a los candidatos. Es decir, viernes y sábado, en los medios de comunicación, ya no deberían salir entrevistas a ningún candidato. Claro, o sea, a partir de las 00 horas del día sábado, para ser más exactos, porque hasta las 23 y 59 del viernes sí se podría, no hay ningún problema. Es 24 horas antes de la elección. Y eso empieza a las 00 horas del día primero de octubre. ¿Y esto tiene asidero en las épocas actuales? Bueno, la verdad, por lo menos el tema del silencio podría ser, o sea, este silencio en cuanto al tema de reuniones y de también propaganda política, que también se amplía, se puede decir, hacia el tema de la exposición mediática de los candidatos, podría tener cierta lógica, porque hay que buscar, pues, ya que haya cierta ponderación. Es como la ley seca, por ejemplo. La ley seca rige desde las 8 de la mañana del día sábado hasta las 8 de la mañana del día 3. ¿Qué no se cumple, no? Bueno, que es expendio de bebidas alcohólicas. Eso no impide que te provisiones y en casa, bueno, se arme una fiesta... Es que ese es el tema, lo lógico de la norma, ¿no? Que mucha gente el día previo los ves comprando a montones, más incluso que un día convencional. Claro, porque, bueno, pues, o sea, bueno, hay que entender también que la situación está un poquito complicada en la política, así que se requiere algo de motivación. Pero, a ver, entonces, se dan todas estas restricciones. Entiendo que tampoco se puede hacer proselitismo en los locales de campaña ni en los exteriores, perdón, en los lugares de votación ni en los exteriores. Claro, no, no, no. Y además también hay restricciones el mismo día de la elección, que hay que recordar que empieza a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Es decir, tenemos una jornada amplia de 10 horas. ¿Por qué? Porque esto de la bioseguridad ahora, pues, ha permitido que con una norma especial como la 31.357, que es la norma especial para estas elecciones regionales y municipales, se dé este tipo de ampliación. Entonces, es muy importante que tengamos nosotros, pues, esas precauciones, como por ejemplo, que ese día no van a haber ningún tipo de oficio religioso, no importa el credo, no va a haber oficio religioso, tampoco pueden haber reuniones cercanas a los locales de votación, mínimamente 100 metros, y en general, o sea, tiene que haber mucha prudencia porque también hay que recordar que las personas concurren a votar, nadie puede ser retenido, salvo una cuestión de flagrancia, porque también se ve que está cometiendo un delito y inmediatamente lo interviene la policía y lo pueden detener. Ahora, para ir terminando, ya una apreciación general. A ver, ¿son una de las elecciones más desanimadas, de poca expectativa, que ha aprendido, no sé si puedo usar la palabra aprendido, pero que se ha activado muy, muy recientemente, es decir, ni siquiera en el último mes? Sí, sí. Aparte que hay que tener en cuenta algunos aspectos particulares. Por ejemplo, los partidos políticos, que son los que han colocado candidatos en Lima Metropolitana, ahora han participado de una manera mucho más restringida. Hay siete candidaturas, ¿correcto? Eso es importante, por lo menos a la Metropolitana de Lima. Si consideramos en el año 2018, hubieron hasta dos tandas para el debate, ahora solamente una. Esta única tanda también se da, yo creo, muy corto en plazo hacia la elección. Por ejemplo, lo que hemos tenido, hemos tenido un medio de comunicación que hizo hace dos semanas, hizo un debate, pero también el oficial, el del jurado que se hizo ayer, justamente se hace a una semana en la elección y entrando hacia lo que viene a ser este silencio con las encuestadoras. Con lo cual, por ejemplo, no podemos medir ahorita, formalmente el impacto, tampoco cómo va evolucionando el elector y el movimiento del voto indeciso en los siguientes días. Entonces, creo que tiene una connotación bastante particular, más allá de un elemento importantísimo. Acá vamos a tener un candidato a la presidencia. Hay tres candidatos a la presidencia que están postulando ahora para el sillón de Nicolás de Rivera del Viejo a la Metropolitana de Lima. Así es, muchísimas gracias, José Tello, por esta entrevista. José Tello, experto en temas electorales. No tenemos que despedir, arrancamos así la semana, nos reencontramos, señor o señora, minutos antes de las ocho y media de la noche, porque al final, usted sabe, todo se sabe. Gracias.